Toda Antioquia vive la fiesta de la inteligencia con las Olimpiadas del Conocimiento. Esta movilización social por la calidad de la educación logró un número histórico de inscritos alcanzando más de 131,400 estudiantes. Una fiesta en la que los protagonistas demuestran que estudiar vale la pena. El número ha aumentado con cada convocatoria. En 2012 participaron 49,397 alumnos. En el 2013 fueron 69,742. En el 2014 la cifra llegó a 77,417. Y este año hay que resaltar la masiva acogida que tiene la nueva categoría para alumnos de quinto grado. Las regiones que más aumentaron su participación fueron Valle de Burrá con más de 33,000 y Urabá con más de 22,000 inscritos. Para esta segunda prueba pasaron los dos mejores puntajes de cada municipio por región para un total de 496 jóvenes, demostrando el talento y sus conocimientos. Estos jóvenes pertenecen a 821 establecimientos educativos entre públicos y privados del departamento. Luego de conocer los ganadores de esta segunda prueba, quedan los cinco mejores de cada región para participar en las semifinales regionales que serán televisadas por Teleantioquia.